El nombre del rapero, Florida, se encuentra en medio del escándalo por el accidente que sufrió su hijo, Sohar Dillard, de 6 años de edad, ya que reportes indican que el niño cayó de una ventana ubicada en el quinto piso de un edificio cuando se encontraba en un departamento de Jersey, donde las instalaciones de seguridad no estaban colocadas adecuadamente, lo cual le provocó graves daños. Ante este escenario, Alexis Adams, mamá Sohar, ya inició las acciones legales contra los propietarios del edificio, la constructora, el personal de mantenimiento y hasta los encargados de las ventanas, pues no hubo nada que pudiera impedir que el niño cayera hasta el pavimento, según detalla el New York Post. Asimismo, se dice que el hijo del rapero sufrió fracturas metatarsianas izquierdas y pélvicas, laceraciones hepáticas de grado 3, hemorragia interna y tiene un pulmón colapsado. Estoy devastada, enojada y luchando por aceptar el hecho de que mi único hijo ha sufrido lesiones graves debido a la negligencia deliberada de nuestro arrendador y otras personas involucradas en no tomar las medidas de seguridad necesarias, dijo Adams. Tramar, la Sel Dilar, nombra real del rapero, Florida, no ve a su hijo, pese a que lo reconoció como suyo, por lo que la mamá de Sohar tiene su custodia total, además de que le brinda cuidados especiales porque nació con hidrocefalia. Como mamá soltera de un niño con necesidades especiales, esto se siente como una pesadilla, mi corazón está roto en un millón de pedazos, agregó. Actualmente, Sohar se encuentra en recuperación en una unidad médica, de la que no ha sido revelada su ubicación. Pero Alexis exige una reparación de daños, por lo que ha pasado ante la falta de mantenimiento o mala colocación de las ventanas. Cabe señalar que el rapero ya se pronunció en redes sociales, en donde agradeció a sus seguidores y todos aquellos que están preocupados por el estado de salud del pequeño Sohar. Florida asegura que su hijo está siendo atendido por los mejores médicos y pidió que sigan orando por la rehabilitación del menor. Sin embargo, todo parece indicar que esta será la única declaración que haga el artista al respecto, pues prefiere llevar todo de manera privada.